Para disminuir la dependencia económica del turismo a futuro y con una inversión de hasta 250 millones de dólares en los próximos dos años y medio, se anuncia la construcción del hub regional multimodal. Francisco Armand Pimentel, subsecretario de desarrollo económico, anuncia el foro de inversión de la Riviera Maya para mayo de 2011 y destaca la diversificación económica. En ese sentido, abordo el tema del hub, que sería el centro logístico de distribución para el sur de la entidad y detalla que funcionaría en base a seis grandes componentes. El primero de ellos es la terminación del segundo puente internacional México-Belice, que ya está acabado, lo que falta es la parte del recinto fiscal. Bueno, la terminación de la tercera etapa del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal. El tercer elemento es la terminación del tramo carretero Caobas-Arroyo Negro-Guatemala, ahora ya por parte del gobierno guatemalteco. En cuanto se concluya, será el primer camino transoceánico terrestre de América Central después del Canal de Panamá. El cuarto será la ampliación del puerto de Punta Venado. Al respecto, Armand Pimentel abunda que el hub tendría tres salidas, la marítima, la terrestre y la aérea, con el aeropuerto de Cancún, que cada año recibe 12 mil vuelos, de los que el 73% son charters. Quiere decir que llegan las panzas llenas y se van vacías. Hay que llenar esas panzas para que se vayan a Europa, a América Central, América del Sur, al sureste de los Estados Unidos, llenas de las mercaderías y mercancías. El subsecretario señala que se crearían más de 15 mil empleos permanentes, en especial en los municipios de Otompe Blanco y José María Morelos, así como beneficio para más de 5 mil familias de Belice. También permitiría contratar a egresados de educación superior de esa región y abonaría a despolarizar la actual situación económica de la entidad con un sur débil y un norte fuerte, y habla de plazos y números. Nosotros estamos pensando que en los próximos 30 meses esto debe estar concluido. Pongámosle más o menos entre 220 y 250 millones de dólares. A lo anterior se suma la previsión de un notable aumento en la actividad económica, suficiente para incrementar entre 1 y 5% el Producto Interno Bruto Estatal en los próximos años. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.